Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más de Cabal Vlogs S. Hoy en este día, amigos y amigas, vamos a llevarlos a un recorrido a este lugar que se llama Westfield Topanga in the Village. Aquí como pueden ver, ya está atardeciendo y van a tener la oportunidad de ver varios restaurantes. Tenemos varias tiendas y este lugar es muy grande, así que vamos a tener que caminar un poco. Vámonos todos juntos a descubrir esta bella village. También les queremos dar las gracias amigos a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores que se han inscrito al canal, que día a día hacen crecer a la familia de Cabal Vlogs S. Un agradecimiento muy infinito de parte del canal, gracias por su apoyo, gracias por ver nuestros videos y por favor siempre mírenos hasta el final, regálenos un like, comenten y compartan amigos. Este lugar es grandísimo amigos y amigas, está localizado aquí en la ciudad de Wollong Hills, entre la Topanga Canyon y Víctor Boulevard. Al lado de este village también se encuentra Costco. Al lado opuesto está Best Buy y están también otras tiendas que también pertenecen a la compañía Westfield. Una de las cosas que hace este lugar muy interesante es que tiene una variedad y cantidad de restaurantes de diversos países, así que pueden venir una tardecita, tener su cena muy rica o su almuerzo y darse una caminadita para relajarse alrededor de toda esta villa. Bueno, esperamos que les esté gustando este video, así que sigamos amigos y amigas, sigamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver amigos, ya está anocheciendo, pero vamos a tratar de entrar aquí a la village para que puedan ver la diversidad de restaurantes que hay aquí y lo que ofrecen al público. Estamos seguros de que les va a gustar amigos. Este lugar es muy bonito y muy frecuentado por mucha gente. Sigamos amigos. Gracias. 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 La verdad es nuestra primera vez también que estamos en este lugar conocíamos o conocemos el área pero nunca habíamos venido a este lugar. que son parqueos. Oh. miren. ve. qué bonitas luces. qué bonitas estructuras. son parqueos. oh. miren. ahí tienen algo de Halloween algo tenebroso. ah. qué interesante. vean. vean amigos. ah. qué miedo. bueno. ya que no vamos a ir a los parqueos como pueden ver tienen abundante tienen una gran cantidad de parqueos. aquí les estamos dando una vista panorámica de lo que se puede ver desde aquí del segundo piso y aquí vamos de regreso para abajo al primer piso. vean. qué más podemos ver desde aquí desde las gradas y pues vamos para abajo otra vez son gradas eléctricas así que no se preocupen y bueno llegamos aquí y también pueden ver que hay hay juegos lugares donde los niños también se puedan entretener por si están aburridos de estar ahí sentados en los restaurantes porque en la realidad si hay una gran cantidad de personas aquí en estos restaurantes bueno sigamos amigos sigamos y espero que puedan ver ya que ya anocheció hemos caminado bastante así que disfruten lo que van a ver. y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado. Gracias por vernos hasta el final, amigos. Y desde aquí del Topanga Canyon Boulevard en Woodland Hills, nos despedimos, amigos. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Salud, pues! Cruzémonos la calle ahorita que no vienen carros. ¡Corre, corre!